El próximo viernes se estrenará en nuestro país la película La boda de la abuela, la secuela de la cinta del 2015, El cumple de la abuela, si estoy en lo correcto, y cuyo elenco está conformado por reconocidos actores como Susana Alexander, Paula Núñez, Marimar Vega y mi querido Luis Ernesto Franco, quien justamente nos visita en el foro para platicarnos sobre esta película, esta producción cinematográfica. ¿Cómo estás, queridos? Es un gusto tenerte aquí, un placer. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Nuevo proyecto, te vemos todo el tiempo, pero ahora con esta nueva producción cinematográfica. Muy contento, la verdad, de lo que logramos y emocionado que ya el viernes, el 11 de octubre, la estrenamos y un proyecto que a mí me enorgullece mucho por todo lo que ha pasado con esta película. Es una saga, esta es la segunda que hacemos la boda de la abuela. Como ya lo mencionaste, la primera fue el cumple, solo que fue en el 2016, si mal no recuerdo. Pero bueno, anyway, y esta la filmamos hace dos años y ya estamos por estrenarla y contentos y a ver, esperando la reacción del público. Oye, ¿se nota entonces el sacrificio que existe para sacar a la luz una película? Estás diciendo que se hizo hace dos años. Sí, más o menos el promedio de una película es entre un año, año y medio. Para que salga. Para que salga. Porque nosotros la terminamos en un año, está lista. Sí, claro. Año o dos meses, pero luego es el proceso de distribución. Que eso es lo complicado. Y eso ya no depende nada de nosotros. El 100% de la distribuidora. El 100% de la gente de panza no larga. Exacto. Exactamente. El que pone el money, money. El que pone el money, money. Pero, a ver, tú que has hecho tantas películas últimamente, ¿qué pasa con el dinero, con la gente que invierte? ¿Es difícil con la gente que tiene que a final de cuentas producir? Sí, mira, yo creo que estamos... Porque de eso depende mucho, perdón, yo creo que la calidad también de la película, ¿no? 100%, 100%. Yo creo que estamos en un muy buen momento en cuestión de producción de cine. Ha habido muchos estímulos fiscales y gubernamentales. El FICINE, ¿no? Sí, el FICINE, es el más grande, yo creo, porque está en unión con el FISCO. Y creo que estamos en un muy buen momento, sin embargo, siempre se necesita un poco de hard money, inversión privada. Esta película, la segunda y la tercera, la hicimos con 100% de inversión privada. Es una asociación que hicimos con Corazón Films. Fue la distribuidora de la primera parte. Ahorita son coproductores. La primera sí la hicimos con estímulo gubernamental, la hicimos con Itaca, otra productora. Y sí es difícil, sí es difícil, pero también, ¿sabes qué? Con tantas plataformas que hay, garantizas, no el 100% de la recuperación, pero cierta parte con las preventas. No, mira, y aparte, en la inversión privada, ellos también les ayudan mucho para los impuestos. Sí, obvio. Entonces, a todos, ¿no? De alguna manera conviene esta situación. Y qué bueno que aporten, que se aporte a través del arte, la verdad. Tú tienes una productora. Los güeros, Films. Los güeros, exactamente. ¿Y qué? ¿Por qué será? ¿Por qué no ser, hermano? Pero nosotros somos güeros, ¿eh? Somos cuatro. Javi, Max, Arrieta y yo, y solo Arrieta y yo somos güeros. Nosotros dos no, pero son güeros de corazón. Son güeros de corazón, efectivamente. Oye, la experiencia de trabajar con un personajazo como es la señorana Susana Alexander. Una chulada. Realmente, así como la ves en la pantalla. Así es. De hecho, nosotros nunca hacemos casting, ¿no? Creemos en... Personalmente, no creo yo en los casting, ¿no? O sea, no depende de que hagas una buena audición, que vayas a ser un buen personaje. Sí, claro. Y cuando Arrieta nos dijo, Susana Alexander es la abuela, porque él estaba trabajando con ella haciendo una obra de teatro el primero. Fuimos a cenar, Javi, el director y productor, Arrieta y yo. A los diez minutos, que nos echamos una copita de vino y estábamos cenando en un restaurante que ella nos llevó, dijimos, esta es la abuela. Esta es la abuela. Y así como la ves, así es. De hecho, hicimos una entrevista la semana pasada. Yo siempre he dicho, así como ven a Susana detrás de cámaras, así es cuando estamos filmando. Y ella misma dijo, yo la verdad no actúo, así soy. Y yo dije, mira, no estaba yo en lo erróneo, ella lo está diciendo. Oye, y un poco la sinopsis, por eso, no, también vamos a eso, la sinopsis de la película, ¿cómo podrías definirla? Justamente al final de la primera parte, que no es necesario que la hayas visto para entender esta segunda, para nada. De hecho, al final de los créditos, sembramos un guiño ahí, donde la abuela dice, lo voy a casar. Y todos, ah, qué bien, abuela. ¿Con quién? Lo voy a casar a la abuela. Con el jardinero de la casa. El jardinero que todos conocemos hace 30 años. Es un chavo 35 años más chico que él. Y lo más importante, que es el conflicto aquí de un estatus social y económico muy distinto al de nosotros. Por supuesto. Nosotros somos una familia chilanga, de clase alta, de muy open minds. Llega la familia del jardinero de una fiesta que organiza la abuela de tres días en su casa en Cuernavaca, que son una familia de provincia del norte, de una moral, de unos valores muy distintos a la nuestra, que ahora va a ser nuestra familia. No los conocemos, y son tres días de convivencia con esta familia muy distinta a la de la abuela, a festejar el cumpleaños, la boda de la abuela, perdón. Y ahí empieza el conflicto de todos los personajes. Unos están de acuerdo, otros, por supuesto, que no quieren, dicen que es por interés. Otros dejen a la abuela, está enamorada, le quedan pocos años. No digas que se va a morir y empieza el drama ahí más la fiesta. Pero la premisa suena bien divertida. Está muy divertida. Muy divertida. Y también ese mensaje, ¿no?, de las clases sociales que se siguen manejando, no únicamente en nuestro México, sino en toda Latinoamérica, que son tan marcadas y vivimos en un país muy fracturado, a final de cuentas, en ese sentido. Y yo creo que en México eso está muy marcado. Completamente. Realmente es un reflejo de lo que vivimos, pero no hacemos drama de esto en esta película, no reímos, pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad que estamos viviendo. Sí, es cierto. Entonces creo que esa lucha de realidades entre estas dos familias es donde resulta la comedia. Oye, tú ya has chambeado en muchas películas anteriormente. Te voy a preguntar de la experiencia de una que me gustó mucho. No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. ¿Cómo fue? Pues fue, yo creo que es de mis películas favoritas. Sí, muy buena. Pero con todo el proceso, no solo la película, en esa obra empezó siendo una obra de teatro. Ah, yo vi la obra justamente. Que fue la primera obra de Manolo Caro. De Manolo Caro, exactamente. Y empezó, empezó muy parecido a como fue La Abuela, la primera película del cumple de La Abuela. Fue un experimento, nunca había dirigido, nunca había producido, dijimos, vamos a juntarnos y todos los que estamos en esta hora somos amigos. Raúl Méndez, Luzica Paleta, Luis Gerardo Méndez, Aislin Derbez fue la que empezó, después entró Marimar, y yo, Manolo dirigiendo, dijimos, somos amigos, vamos a ensayar y a ver qué sale. Claro. Y no nos dimos cuenta y fue un éxito, duramos casi un año en cartelera, funciones en México y en provincia. Así es. Un año después se hizo la película y todo el proceso de la creación de esta obra fue muy entrañable. Un extraordinario. Y el éxito, pues también creo que a todos fue algo que nos sorprendió, pero pues que agradecemos y abrazamos con mucho gusto. Oye, y en cuanto a series, fíjate que aquí en el programa platicamos mucho de series, ¿no? Tantas plataformas, luego Bielquita se queja de que hay que pagar mucho dinero por, ¿no? Por Netflix, Por Amazon, Apple, Apple, todo, todo, todo. Yo vivo en Los Ángeles, te llega el bill así de, esto ni lo uso, lo he visto nada hace un año, cancelalo. Luego no lo puedes cancelar porque lo tienes automático. Sí, sí, sí. ¿Cómo es, y cómo desde tu perspectiva, tu punto de vista, cómo es esta función de la serie? Si una persona ya no se engancha en el segundo capítulo, en el primero, ya, ya, valió. Y tienes 20 mil opciones más. Sí. ¿Cómo ves tú esta, no esta parte de lo que estamos viviendo en la televisión? Pues yo creo que, y como ya lo dije hace rato, creo que es el mejor momento de la industria del entretenimiento. Ajá. Como espectador tienes muchas opciones, ¿no? Y qué belleza que ya no tengas que llegar a las 7, 8, 9 a la hora de tu serie porque si no ya te la perdí. Sí, tú ya escoges. Ya escoges. Y creo que eso que estás diciendo tú, si en el primer capítulo o en el segundo, déjate de eso, en los primeros 30 minutos, no me atrapa. Eso, eso me pasó con una que me recomendó Claudio. Claro, con Mariana. Desde Claudio, a los dos minutos le tuve que cambiar porque es una de terror que yo no soporté. Buenísima, francesa, Mariana. Pero es eso, a eso vamos. Yo les doy como 15, aunque me la hayan recomendado, yo les doy 15. Si no me atrapa, la que sigue. Y hay muchas soluciones. 15 minutitos. 15 minutitos. Sobre todo si me la recomendaste, no, está buenísima. Sí, sí. Si no todo, no la agarro, le voy a dar 15. Si yo la pongo por mi propia cuenta, a los 5 le cambio. Y esa es como yo creo que ha cambiado la forma, ¿no? También de enganchar y de realizar y de cómo se hacen los guiones y de cómo va ya en este momento este cambio. Y en la parte de la creación está bien padre también porque como productor y como director hay muchísimas opciones y creo que la demanda ha hecho que seamos cada vez más específicos con lo que queremos decir y haciendo las cosas con mayor calidad. Es cierto. Eso también, el espectador está haciendo cada vez exige más y nosotros como creadores tenemos esa necesidad. Sí, porque ya estás compitiendo con series de Francia, de Alemania, de Rusia, que antes no llegaba, no había manera de checar ese contenido que también existía pero no nos llegaba hasta acá. Y también como mexicanos o como latinos. Qué padre que en Rusia y en Francia estén checando. Y con las redes te das cuenta que te vieron en Rusia, en India y dices, ¿cómo me vieron? Así es. Ni yo me entiendo luego en español. Con sus títulos está padre ver que tu trabajo se ve en otros lados. Tú lo has hecho increíble porque has tomado decisiones correctas en tu carrera y es por eso la credibilidad y el talento y todo lo brillante que ha sido hasta este momento. En serio, felicidades de corazón y invita al público por favor nuevamente para ver la película. Es el próximo viernes ya. Próximo viernes, 11 de octubre, no se pierdan La Boda de la Abuela. Está en todo México. No sé si en todos los cines pero sí en todos los estados así es que no hay pretexto. En cualquier ciudad que estés busca tu cine favorito y vas a encontrar La Boda de la Abuela. Y aunque suene cliché, muy importante el primer fin de semana que vaya a todos los mexicanos. Oye, último, último, nada más qué genial tatuaje. Nada más déjame ver. A ver, este tatuaje te lo rayaste en la mañana. ¿Este? Sí. Es la idea que parece que me lo hice yo pero este tatuaje es maravilloso, maravilloso. Ahí está. Parece que yo me lo hice con plumón, ¿no? Está buenísimo, mi querido. Ahí está. Pues no se lo pierdan. Ahí estaremos el próximo viernes. Luis Ernesto fue un placer, hermano. Este es tu casa. Mi querido. La Boda de la Abuela. La Boda de la Abuela.